Tiro libre que va a jugar Nacional. Levanta el toro Rodríguez. Buscándolo a Federico Martínez. Gana de cabeza el 7. Baja la pelota Menoce y la saca. Abel Hernández. El toque ahora con Sebastián Rodríguez. Abierto Kevin Méndez. Va a pasar Lucas Hernández. Viene Méndez. Prepara Lucas. Cambió de pierna. Centro. Devuelve Noguera. El Puma Gigliotti. Federico Martínez. Y Pedro Milance en el quite. Tiago Cardoso. Y ahora Menoce. 13 más descuentos para el cierre. Estamos compartiendo el clásico del fútbol uruguayo en Star Plus. Coelho. Arezzo. Arezzo la logra sacar afuera. Viene la Quintana. Centro de Nacho. Noguera justo. Después Federico Martínez. Otro cierre más del argentino. Qué bien Arezzo para habilitar. Cómo jugar a la espalda. Cómo jugar a la espalda. Sin espacio de espalda a la Quintana. Impresionante. Cristóforo. Arezzo. Cristóforo. Pedro Milán. Salmedio. La joya la deja correr. Mendes. ¡Gol! 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 De Peñarol. Kevin Méndez. Aparece para mandar la pelota a la red. La jugada más vieja y más efectiva en la historia del fútbol. El centro de la muerte. Después del desborde al fondo. Viene el toque al medio. Y Méndez. Kevin Méndez hace explotar de jubilo a los hinchas carboneros en el campeón del siglo. Pasa a ganar Peñarol en el clásico. El 10. Derechazo a la red. Y la emoción del gol gana Peñarol 1-0. Nadie lo tenía porque estaba jugando Valentín Rodríguez como volante por izquierda. Porque la primera pieza de recambio era la de Nico Rossi. Porque hasta el jueves había entrenado Rossi. Sin embargo, ayer apareció Kevin Méndez para hacer esto. Sebastián Rodríguez. Cristóforo. Otra vez pivoteando. El jugador Arezzo y el bucapié. El centro de la muerte de Pedro Milán. Se es fantástico. Desacomodó a todos. Para una gran definición de Kevin Méndez. Pasa a ganar lo Peñarol en el momento más caliente del partido. Lo pedíamos. Lo decíamos. Que le faltaba a Peñarol. El desdoble. El desdoble de los laterales. El desdoble de Milán. Lo hizo. Y con una calidad enorme. Vio notable a Kevin. Que define espectacular. Pero fíjate la clase de los jugadores cuando los necesita. Cristóforo. La claridad que tuvo para el pase a Milán. La va a buscar Damián. Y gana de arriba. Golpe de cabeza para jugar con Federico Martínez. La trae el número 7. Viene Martínez. Marca Cristóforo. La pelota es de Pancho Ginela. El envío buscándola al Puma. Debole Coelho. No puede Abel Hernández. El Toro Rodríguez. Lucas Hernández en el cabezazo. Sebastián Rodríguez con Federico Martínez. Dos de los créditos importantes que tuvo la tarde. El Toro Rodríguez ahora. Enganche largo. Barre Sebastián Rodríguez. Sarabia. El toque para la joya. Y ahora Sarabia por el medio. Areso. Sarabia engancha. Sarabia. Areso. Viene la Quintana. Gol. Gol. De Peñarol Nacho. La Quintana. Aparece el 25. Para cerrar una jugada de contragolpe que se inició. Con Sebastián Rodríguez yendo abajo a buscar a pelear la pelota. Y después todo lo hizo Sarabia. No pudo ser de Areso. Y sí pudo ser como en el verano de La Quintana. Para que Peñarol en la zona del tiempo sin revancha. Habrá dos de distancia. Peñarol 2. Nacional 0. Nacho. La Quintana. Que siempre juega bien en los clásicos. No hay un clásico en el que La Quintana no juegue bien. Y termina definiendo esta incidencia. Que tiene el esfuerzo de Sebastián Rodríguez. Que tiene un toque fantástico de Abel Hernández. Y que tiene un enganche y una habilitación muy buena de Sarabia. Que era para Areso. Pero que evidentemente no pudo controlar. El jugador de Peñarol no pudo llegar porque Cándido lo tapó bien. Pero el que no pudo atacar fue a La Quintana. Que de primera definió al palo izquierdo abajo de Rochette. La Quintana. Siempre juega bien en los clásicos. Y hoy termina definiendo. Me encanta Sarabia. Lo dije siempre. La verdad son esos jugadores de Peñarol. Son esos jugadores de clásicos. Que siempre entrega. Siempre, nunca da nada por perdido. Tuvo la claridad aparte. De sacarse el jugador de encima. De darle un pase perfecto. Areso. Que realmente le cierra bien a Cándido. La verdad Cándido llegó justo. Pero no podía cerrar a dos jugadores. Que a él entró La Quintana por atrás. Que esa pelota tenía que ir al segundo palo. Pero bueno. Le pega el primero donde no estaba bien posicionado Rochette. Y se la mete en el primer palo. Abajo. Inatajable para el goleiro. Antes del gol. Alfredo Arias tenía prevista ya una variante. Que era reforzar la defensa. Por eso ingresó Jonathan Rack. Y el que salió fue Sebastián Cristóforo. Peñarol con este tanto. Llegó a 16 goles en la apertura. Y Nacho La Quintana anotó su primer tanto. En lo que va del año. Claro. En el cambio de atrás. El cambio de Rack. Gracias por ver el video.